Que Aiza nos cuente sobre una manifestación el día de hoy, Aiza, y saber cuáles son las razones por las cuales esta gente decide marchar el día de hoy, compañera, adelante. ¿Qué tal, Abraham? Pues hoy a las 4 de la tarde, en apenas 30 minutos, se darán cita a estudiantes, organizaciones de la sociedad civil en esta nueva manifestación que han denominado Marcha por la Libertad de los Presos Políticos en México. Esta marcha será desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, o Plaza de la Constitución de México. Marcharán por la liberación de los 11 jóvenes que fueron detenidos, como tú decías anteriormente, y enviados a penales federales, lejos de esta capital. Exactamente, enviados a Veracruz y Nayarit. Y bueno, fueron detenidos el pasado jueves 20 de noviembre. Hay mucha inconformidad por las detenciones de estas tres mujeres y ocho hombres, todos jóvenes. Detenciones que ocurrieron, Abraham, como te decía, después de las manifestaciones multitudinarias y pacíficas que se vieron en México el pasado 20 de noviembre. Y después que frente a Palacio Nacional, ahí en el Zócalo, un grupo de personas, algunos encapuchados, que se dicen además por algunas personas, dicen que son infiltrados. No sabemos. Bueno, pues estas personas quemaron una imagen del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Entre los detenidos figura el estudiante de pintura, Zin Andrade, cuya detención fue videograbada y generó muestras de solidaridad por parte de estudiantes de arte, de la Escuela de Arte. Y también muestras de repudio por la forma en que fue apresado. Otro caso que se distingue mucho hoy aquí, Abraham, en los medios de prensa, es el del chileno Lawrence Maxwell Yavaca, estudiante chileno del doctorado de letras, quien de acuerdo a algunas versiones, fue detenido cuando salió del Zócalo a comprar un tamal. En ese momento inició el desalojo por parte de la policía capitalina. Y bueno, ya no pudo salirse del arredado de la policía que lanzó gases para dispensar esa manifestación en la noche del jueves en el Zócalo. Hoy se dio a conocer, Abraham, y quiero llamar la atención sobre este tema. Hoy se dio a conocer que entre las pruebas que tomó la Procuraduría de la República, figuran los testimonios de los policías que los detuvieron. Bueno, los policías dijeron, Abraham, que los estudiantes detenidos formaban parte de un grupo colectivo subversivo. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos llegaron a esa conclusión? Bueno, porque dices que entre ellos se llamaban compas. Pero compas, Abraham, es una palabra muy común en México, sobre todo entre la juventud, entre los jóvenes. Y estos estudiantes fueron consignados a una velocidad inusual en México por los delitos, como tú señalabas, de tentativa de homicidio motín y asociación delictuosa. Como sabemos, fueron trasladados dos días después de estas manifestaciones. Fueron trasladados a penales federales. Vale destacar, Abraham, que en sus expedientes no existe ninguna prueba gráfica. O sea, fotografías o videos que evidencien su participación en hechos violentos. Sí en las manifestaciones, pero no en hechos violentos. Y hoy la campaña en las redes es a enviar justamente fotos y videos que prueben qué estaban haciendo exactamente los jóvenes ahí en el Zócalo, junto a miles que se reunieron. Acordémonos que se habla de entre 70 y 100 mil personas las que participaron en esta manifestación multitudinaria del 20 de noviembre. Y no lo hicieron por el 104 aniversario de la Revolución Mexicana, Abraham, que se celebraba ese día. Lo hicieron para pedir justicia por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. ¿Por órdenes de quién? Pues por órdenes del entonces alcalde municipal de Iguala, Abraham.